Si usted camina por esas calles de Ciudad Juárez, mirará que es verdad Que todo aquello que a usted le decían, que en Juárez bella es la vida La gente es muy sincera y muy franca de edad, cualquiera le ofrece su mano en verdad Alegra y sincera le dan su amistad y le hacen ver la realidad Desde que sale el sol, en Ciudad Juárez hay alcarabía En Ciudad Juárez, todas las tardes hay armonía En Ciudad Juárez, todas las noches hay alegría Es Ciudad Juárez, así es de noche y así es de día ¡Gracias! ¡Gracias! Desde que sale el sol, en Ciudad Juárez hay alcarabía En Ciudad Juárez, todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez, todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez, todas las noches hay alegría En Ciudad Juárez, así es de noche y así es de día Y así es la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!